Nosotros vamos de inmediato a hacer un contacto porque a esta hora se genera información. La vicepresidenta Adelcy Rodríguez tiene información y actividad a esta hora. Veamos. Y ahora, ¡nos vamos en Aitas! Allá viene Allá viene la negra suana Allá viene la negra suana Vende el tiempo a la poesía Y se va a la campilla 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 Allá viene la negra suana Allá viene la negra suana Vende el tiempo a la poesía Y se va a la campilla 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 La roca, la roca, la roca, la bailando, bailando de noche, Bota en la madrugada, que va a ser de rara, que niña que se quiere porrazar, Porque el otro día la va a ser de rezar, cuando se va a tomar. Allá viene la negra cuana, allá viene la negra cuana, Venga a venir un cuana, pues niña, si se va para la camina, Si se va para la camina, a manzana, esa va a tomar. Allá viene la negra cuana, allá viene la negra cuana, Venga a venir un cuana, pues niña, si se va para la camina, A manzana, esa va a tomar. La roca, la roca, la roca, la bailando, bailando de noche, Bota en la madrugada, que va a ser de rara, que niña que se quiere porrazar, Porque el otro día la va a ser de rezar, cuando se va a tomar. La roca, la negrita, bailando, bailando de noche, hasta la madrugada, Y a la que va a ser de rara, que el niño que se quiere porrazar, Porque el otro día la va a ser de rezar, cuando se va a tomar. Y me dice la negrita, y me dice la negrita, Que tengo un negro de la venera, de oscura gozadera, de oscura gozadera, Una noche y de mañanita, y me dice la negrita, y me dice la negrita, Que tengo un negro de la venera, de oscura gozadera, de oscura gozadera, Una noche y de mañanita, que da la negrita, que está la negrita, Que está la negrita, que está la negrita, bailando de noche, hasta la madrugada, Y me dice la negrita, y me dice la negrita, y me dice la negrita, Que el otro día la va a ser de rezar, amanece en la zona, Muchísimas gracias. Bueno, fuerte el aplauso, se están preparándose hace rato, Y ahí está, sorprendiendo, ahí estamos con la consigna de activo, Se lucha así, se lucha así, Así es, hay una energía tremenda acá en este parque, Ali Primera, Ahí están los muchachos de la OVE, Los compañeros de la Ciencia de la Salud también estamos ahí activados, Ahí están activados. Bueno, y le damos la bienvenida a todos y cada uno de los compañeros que acá nos acompañan, Nuestros viceministros, Nuestros ministros del poder, Nuestro ministro de Juventud y Deporte, Melvin Mardonado, presente, Nuestra secretaria general de la Juventud, La compañera Roberta Apoledo, Nuestro vicecanciller, el compañero Rander Peña, A la directiva y a la dirección nacional de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, Y a todos nuestros viceministros, Y en especial a todos y cada uno de nuestros universitarios, Nuestros compañeros de la OVE, Nuestro ministro César Trompi, Nuestro ministro Aristóbulo Isturi, Nuestro presidente Kennedy Morales, Nuestra presidenta Angelique Cuevas, Y le damos la bienvenida a nuestra vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, bienvenida. ¡Nuestro ministro César Trompi, Nuestro ministro César Trompi, Bueno, seguimos. De igual forma, Le damos el primer derecho de palabra A nuestra presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Nuestra compañera hermana, Angelique Cueva. ¡Oh, be! 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 Bueno, ante todo, Muy buenas tardes, bendiciones para todos, saludos, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, saludar a las autoridades que nos acompañan, nuestro hermano Kennedy Morales, presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, nuestros ministros, ministro de Educación Aristóbulo Esturi, ministro de Educación Universitaria César Trompis, nuestra compañera y hermana Roddex Apoleo, secretaria de la Juventud del Partido, nuestro camarada Rander Peña, nuestro ministro de Juventud y Deporte, Merwin Maldonado, nuestra hermana Greicy, los viceministros y bueno, aquí está toda la militancia de la juventud, la militancia de los estudiantes universitarios y la militancia de la educación media. Estamos acá celebrando un día que es histórico y que nos llena de mucha alegría, pero también de mucho sentimiento, porque recordamos a todos aquellos hermanos que un día cayeron para poder hacer valer sus derechos. Fueron los estudiantes universitarios y fueron también los estudiantes de educación media en ese momento quienes salieron a las calles a exigir sus derechos. Por eso la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Organización Bolivariana Estudiantil se encuentra acá conmemorando y celebrando hoy 21 de noviembre, el Día del Estudiante, porque también es nuestro, también lo consideramos nuestro, porque también compañeros nuestros cayeron en la batalla. Pero hoy ese sueño es realidad. Gracias al gobierno bolivariano, gracias a la revolución bolivariana y gracias al comandante Chávez, quien nos escuchó, nos atendió y nos abrió las puertas al gobierno bolivariano para poder atendernos, para escucharnos y para poder ejercer nuestros deberes y nuestros derechos como jóvenes y estudiantes. Gracias también al presidente Nicolás Maduro, quien en todo su periodo de gestión también nos ha acompañado y a usted, vicepresidenta, que sabemos que también nos ha atendido a sus brazos. Nosotros tenemos una agenda bastante buena, bastante importante y en el transcurso del año, a pesar de la pandemia, a pesar del bloqueo, a pesar de las dificultades, la Organización Bolivariana Estudiantil y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media no se detuvo. Se mantuvo firme en las calles y en las escuelas garantizando una educación. Es por eso que en la semana que viene vamos a conmemorar el bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra con un hermoso acto en el Estado de Trujillo, preparándonos también para el año que viene conmemorar los 200 años de la Batalla de Carabobo, la vanguardia juvenil, la vanguardia estudiantil, la vanguardia de educación media, está activa en cada una de esas agendas y en cada una de esas actividades. También recordar que debido a la pandemia nos tuvimos que retirar de las aulas de clases para poder garantizar nuestra salud. Pero es importante resaltar que el gobierno bolivariano, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se mantuvo al frente, se mantuvo firme y garantizó la educación a distancia, garantizó que nosotros los estudiantes de educación media, a pesar de las dificultades, culmináramos de forma excelente nuestro periodo escolar a través del plan Cada Familia y una escuela que fue vanguardia acá en Venezuela y en el mundo entero. Fue un ejemplo para muchos otros países en los cuales los gobiernos simplemente decidieron parar las clases, simplemente decidieron hacer repetir el año a los estudiantes y en algunos otros simplemente saltarlos sin estar seguros de que tenían la formación necesaria. Acá el presidente Nicolás Maduro, acá nuestro ministro de Educación y acá el gobierno bolivariano dio al frente, dio la cara y a través del plan Cada Familia y una Escuela logramos formarnos desde casa y guardar nuestra salud integral y por eso le damos las gracias al presidente Nicolás Maduro y al gobierno bolivariano por defendernos, por guardarnos y por siempre tender la mano hacia cada uno de nosotros. Importante también resaltar que entre el mes de julio, agosto, septiembre, se estuvo realizando el Sistema Nacional de Ingresos que a través de Opsu logramos garantizar el 100% de cupos de universitario para todos los estudiantes de educación media y de educación media técnica que se graduaron en este periodo escolar. Y ejemplo de eso soy yo, vicepresidenta. Vengo de una escuela técnica del municipio de San Francisco, estudié química industrial y ahora gracias al gobierno bolivariano tendré la oportunidad de estudiar ingeniería química para seguir potencializando nuestro país. Y así cada uno de estos chamos que también se graduaron, que también seguirán en la batalla desde las universidades y desde los espacios en los que se encuentran para seguir fortaleciendo a Venezuela. Y es por eso también que desde la federación y desde la organización queríamos hacerle una petición al gobierno bolivariano y es que nuestras becas estudiantiles, nuestras becas de educación básica sean integradas al Sistema Nacional de Becas para que podamos recibirlas a través del Sistema Patria, para garantizar de esta forma que llegue a todos los estudiantes, que llegue a todos los estudiantes de educación básica y educación media, para que sigan recibiendo el apoyo del gobierno bolivariano, para que sigan conociendo, para que tengan conciencia de que es el presidente Nicolás Maduro quien los defiende, quien los protege y quien los acompaña siempre. Y gracias a esto, gracias a este apoyo y gracias a esta conciencia histórica que hoy cada uno de los estudiantes tenemos, iremos el 6 de diciembre a defender la patria. Es por eso que desde la organización Bolivariana Estudiantil lanzamos nuestra campaña Mi Primer Voto por la Patria. Todos los estudiantes mayores de 18 años que están en cada uno de nuestros liceos se encargarán de movilizar a sus padres, a sus docentes, a sus compañeros y se encargarán de ir ellos a votar, a defender la patria y a recuperar la Asamblea Nacional que nos fue arrebatada en el 2015 para poder garantizar que esos espacios también sean para los estudiantes y sean para la juventud. Porque la Asamblea Nacional de 2015 no respondió a nosotros, no nos dio un apoyo, no nos abrió las puertas del hemiciclo para conocerlo y para formarnos. Pero la Asamblea Nacional Constituyente sí nos abrió las puertas, sí nos acompañó y es por eso que nosotros iremos el 6 de diciembre a entregar el primer voto por la patria y es por eso que nosotros iremos el 6 de diciembre a recuperar la Asamblea Nacional para que esté a la orden de los estudiantes y a la orden del pueblo. Una vez ratificamos nuestro compromiso, nuestra lealtad al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro y seguiremos aquí en pie de batalla, en pie de lucha y en pie de victoria porque los jóvenes, los estudiantes de educación media tenemos conciencia, tenemos conciencia histórica y sabemos que estamos del lado correcto de la historia y por eso seguiremos trabajando y seguiremos avanzando. Y hoy esta vanguardia juvenil y estudiantil le dice cuente con nosotros para que lo que la patria necesite, para lo que la patria se presente entregaremos nuestra vida, si es necesario, para defender este territorio venezolano que hoy es libre y hoy es soberano y no descansaremos hasta que eso se siga manteniendo. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Ové! 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 ¡Oué! ¡Ové! 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 Maravilloso... ¡Aplausos allí para nuestra hermana Angelicueva! Digna revolucionaria Y ahí está nuestra generación de relevo y recibamos palabra de nuestro candidato a la asamblea y presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, Kennedy Morales. Con su permiso me retiro el tapabocas. ¡Que viva la FBEU! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! Bueno, muy contentos. Una vez más, un 21 de noviembre, los estudiantes venezolanos somos recibidos por el gobierno revolucionario que garantiza en nuestro país la educación pública y gratuita. Así que muchas gracias a todo el gobierno revolucionario, querida vicepresidenta, gracias por acompañarnos, al profe Aristóbulo, a nuestro ministro César Trompi, los ministros acá presentes, ministro Mervyn Gray y nuestra querida compañera Robert Zapoleo, líder de la juventud revolucionaria. Y bueno, el vice canciller de la dignidad que nos sentimos representados con esa postura que se tuvo ante un lacayo del imperio norteamericano. Hoy podemos decir con mucha propiedad que gracias a Chávez, los estudiantes venezolanos, no corremos la misma fortuna con la que corren los estudiantes en Perú, con la suerte que corren los estudiantes en Chile, con la suerte que corren los estudiantes en Colombia, que hoy luchan en Colombia, que hoy luchan en Colombia, que hoy luchan en las calles por educación pública y gratuita, acá en la revolución, hermanos y hermanas, eso es garantía constitucional y garantía porque la educación es un derecho humano. La federación venezolana de estudiantes universitario, vicepresidenta, apenas en febrero tuvimos una reunión por una llamada telefónica con nuestro presidente Nicolás Maduro y queremos que le diga que nos sentimos comprometidos desde ese momento cada vez más con la revolución porque allí se le pidió a nuestro presidente mayor atención a las universidades y que fueran incorporadas a Universidad Bella a través del Plan Venezuela Bella y eso se hizo realidad. Le pedimos al presidente Nicolás Maduro que las becas universitarias fueran incluidas en el sistema patria y eso se hizo realidad. Así que nuestro presidente Nicolás Maduro ha cumplido con nuestra federación de ayer porque en medio de la pandemia la fuerza estudiantil de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios acudió al llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro para atender en medio de la pandemia a todos los afectados por el COVID-19 y ahí están nuestros hermanos que fueron casa a casa en cada uno de los despistajes. Un aplauso para todos ustedes, un aplauso para todos ustedes que se respiaron con nuestro pueblo, con nuestra gente y allí seguimos en garantizar como federación la inclusión y la gratuidad de los muchachos que venían de los liceos y en conjunto la FEDEN y la FEDEO garantizaron la inclusión del 100% de todos los estudiantes que venían del bachillerato nosotros siendo protagonistas de todo el proceso. Seguidamente la federación participó en la garantía una vez más de la gratuidad de los intensivos en nuestro país siendo así el único país que en medio de la pandemia garantizó los cursos de nivelación para sus estudiantes. La federación vicepresidenta, ministros, ha profundizado su estructura organizativa. Ya hemos trascendido de los voceros FEDEU por aula, ahora tenemos también voceros por municipio, incluso la experiencia aquí en Caracas de tener voceros FEDEU por parroquia y hemos creado un sistema que invitamos a todos los estudiantes venezolanos que nos ven, que nos acompañan llevan miles, más de 100 mil, 150 mil estudiantes exactamente registrados en el sistema Rumba que es la red universitaria de mejoramiento de la base de atención como el segundo canal entre el vocero FEDEU que está ahí en el territorio en la conexión con la dirección nacional de la FEDEU que ha garantizado la atención de estudiantes en temas de salud, que ha garantizado la atención de estudiantes para adquirir o para salir beneficiados con una beca universitaria, que ha tenido también la captación de los estudiantes que solicitaron el periodo intensivo y que además está enlazado con el Ministerio de Educación Universitaria y de allí pasa al sistema patria para que sea un derecho garantizado a través de los estudiantes como protagonistas de gobierno en esta revolución. Hoy nosotros queremos hacer un llamado porque se desarrolló el plan Universidad en Casa con mucho sacrificio los profesores, con mucha voluntad los profesores y les estaremos eternamente agradecidos como generación y desde el corazón les pedimos un fuerte aplauso a cada uno de ellos porque fue gracias a ellos que se desarrolló el plan Universidad en Casa pero hacemos un llamado y una denuncia a aquellas universidades que tienen mucha trayectoria mucha tradición, mucha historia, pero no se pusieron al servicio de los estudiantes y dejaron miles de estudiantes sin ver clases por estos ocho meses y hacemos la denuncia, incluso acompañamos la lucha como Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios la lucha de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y le exigimos al Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela que acepte la solicitud del movimiento estudiantil de comenzar las clases a distancia y que garanticen el derecho a la educación porque esas autoridades de esa universidad han puesto en peligro el prestigio de la Universidad Central de Venezuela y lo que significa para el pueblo venezolano y es la referencia académica del pueblo venezolano y las autoridades no la pueden agarrar como si fuera su patio trasero cuando deben estar al servicio del pueblo venezolano realizamos el Congreso FBEU 2.0 y hemos traído unas propuestas la primera, el aumento de las becas la cantidad de becas para beneficiar a más estudiantes en todo el sector universitario y así darle respuesta ante la remetida del bloqueo y de las sanciones contra todos nuestros estudiantes además colocamos como propuesta que todos los egresados del sector universitario vayan enlazados a través de chamba juvenil a cada una de las empresas del sector primario y así garantizar el empleo apenas graduado de todos los estudiantes universitarios hacemos como propuesta a nuestro gobierno revolucionario que todas las estructuras todos los profesionales que son la vanguardia de la revolución sean profesores universitarios para así construir la transformación cualitativa y la construcción del socialismo del siglo XXI en esta generación y en la que están por venir y otra propuesta que nace del seno de toda la dirigencia estudiantil de todos los profesores de todo el personal obrero y universitario del sector universitario que tenemos medio siglo con una ley que representa los intereses de la constitución del 61 hoy los estudiantes le decimos al país le decimos al gobierno revolucionario que necesitamos una ley de educación universitaria que represente los intereses de la constitución del 99 los intereses del pueblo venezolano y los intereses de los estudiantes venezolanos y sea discutida en el seno de la próxima asamblea nacional finalizo diciéndole al gobierno revolucionario y a nuestro pueblo la federación venezolana de estudiantes universitarios hace un posicionamiento político y le dice al mundo y le dice a Venezuela que le decimos desde el seno estudiantil no al bloqueo no a las sanciones y si a las elecciones del 6 de diciembre para garantizar la construcción de la patria que viva Chávez que viva Maduro hasta la victoria siempre pues de las palabras allí para nuestro hermano Kennedy próximo diputado y presidente de la federación venezolana de estudiantes universitarios y hoy 21 de noviembre en el parque Ali Primera recibamos con alegría con ánimo a nuestra vicepresidenta de la república bolivariana de Venezuela ¡Delsi Rodríguez! ¡Delsi Rodríguez! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Jardín de nuestra alegría! ¡Que no le asustan las balas de animal ni policía. Esos son los versos de Violeta Parra para ustedes, jardín de nuestra alegría, queridos y queridas estudiantes de nuestra patria. Lo primero que traigo es un saludo y un fuerte abrazo de nuestro presidente Nicolás Maduro, que tiene el espíritu de ustedes forjada y sellada en su alma de obrero, de trabajador, de presidente de los movimientos sociales de nuestro pueblo. Quiero primero que nada darle un saludo y un agradecimiento a nuestra juventud militar que comenzó esta actividad alegrándonos el alma, cantando también. Yo quería... Tengo aquí la letra de Violeta Parra. Yo con el profesor Aristóbulo les voy a cantar también. ¿Estamos listos, profe? Adelante. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el caldar de la cauría. Caramba, esa mala cosa que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten el oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa que viva el experimento. Con mucha alegría, con mucha música, juventud militar, les respondemos también con esa misma alegría. Con versos de Violeta Parra. Esta juventud militar significa también la historia heroica de nuestro gran soldado, padre de la patria, Simón Bolívar. Estamos en la ruta bicentenaria de nuestra batalla de Carabobo, que nos hace sentir orgullosos de lo que somos gloriosos de nuestra historia, pero también seguros de nuestro porvenir, que será en defensa de la libertad, de la soberanía, de la independencia nacional. He tenido el honor de escuchar a dos jóvenes de nuestra patria. Y quiero decirles con profunda alegría que tengo la certeza de que Venezuela tiene garantía de futuro. Porque ustedes son eso, la garantía de futuro, de felicidad, de esperanza, de una juventud que nunca se ha dejado someter. Esto es un acto de historia. Hoy, 21 de noviembre, celebramos aquel 21 de noviembre de 1957, cuando la juventud universitaria se alzó contra la dictadura. Aquí está ese espíritu. Es el espíritu de ustedes, la juventud democrática, la juventud que no se ha dejado chantajear, que no se ha dejado tampoco extorsionar por el bloqueo criminal. Ustedes saben, como lo hemos dicho, que las sanciones y el bloqueo criminal son eso, son un crimen. Y por eso hemos llevado al gobierno criminal de Donald Trump ante la Corte Penal Internacional. Por lo que ha significado el bloqueo contra nuestro pueblo, contra nuestra patria, contra ustedes, jóvenes estudiantes, los que nos ha tocado transitar. Yo vengo de una juventud que vivió las penurias, los pesares, las agresiones de los gobiernos punto fijistas. Soy hija de un joven que, como ustedes, joven estudiante universitario, fue torturado y asesinado por el gobierno punto fijista de Carlos Andrés Pérez. Gobiernos que respondían a los intereses de las grandes transnacionales, al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy, no puedo decir, sino que es una gran felicidad saber que hemos vengado la muerte de Jorge Rodríguez, su asesinato, que hemos vengado el asesinato de Lidia Gubernier, que hemos vengado el asesinato de Fabricio Ojeda y de todos nuestros héroes heroínas que se levantaron contra la opresión del punto fijismo. Cientos de cientos de nuestros jóvenes fueron torturados, desaparecidos y aquí están ustedes con la alegría que nunca se les ha marchitado en la cara porque saben que son vencedores, que hoy tenemos una Venezuela libre, que hoy tenemos una Venezuela soberana, independiente. Qué mayor satisfacción para nosotros y yo siento ese espíritu de juventud en ustedes, en la emoción, cuando escuchamos las propuestas que han traído luego de su congreso 2.0. El presidente Nicolás Maduro solo los escucha a ustedes. Hoy, esta es una Venezuela donde la juventud estudiantil tiene gobernanza sobre nuestra patria, sobre los destinos de Venezuela, sobre nuestros designios. Y lo vemos acá, jóvenes del gabinete, nuestro ministro de Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, un joven combatiente, luchador. Lo vemos por nuestro país, en todas las circunstancias, al frente del movimiento Somos Venezuela, escuchando al pueblo, en las catacumbas del pueblo, como nos pedía el comandante Hugo Chávez. Ahí está la juventud venezolana, ahí están, escuchando a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras mujeres, resolviéndole los problemas. Porque si algo tiene el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, es que damos la cara y estamos allí junto al pueblo. Nunca le damos la espalda, nunca vamos contra el pueblo, siempre junto al pueblo. Tenemos también una joven ministra de Agricultura Urbana, Gracie Barrio, que recién comenzó su andar y no descansa por la senda productiva. Bueno, hoy el llamado a esta juventud, a la juventud de educación media, a la juventud universitaria, es a la Venezuela productiva. Yo los veo a ustedes, saludo a Robexa también, Poleo, que anda, bueno, en hectáreas productivas, sembrando con nuestros compasinos, nuestra juventud incorporada al hecho productivo. Y aquí, el ministro de educación universitaria, César Trompis, también, un joven. Lo conocí por allá en el año 2007, si no me equivoco, César, cuando ustedes dieron una tremenda batalla frente a esa juventud ya tomada por el extremismo, por el fascismo. Y diez años más tarde, trece años más tarde, César, estamos aquí diciendo, la historia está de nuestro lado, es verdad. La historia nos pertenece. Y han sido ustedes los jóvenes que pusieron su pecho justamente para defender a Venezuela, para defenderla del extremismo. Nos acompañan también los viceministros, el presidente de Fundayacucho, el vicecanciller, por ahí anda dando la batalla en Sudamérica, el viceministro de Salud. Bueno, aquí está la juventud, ustedes ya tomaron los espacios de gobierno, así debe ser, una juventud comprometida, una juventud responsable, una juventud disciplinada. Pero el más joven de todos, el profesor Aristóbulo, el profesor Aristóbulo, que lleva la juventud de toda nuestra historia, que ha conocido distintas etapas de nuestra historia republicana, y sabe muy bien que lo que yo estoy diciendo de la opresión punto fijista, es verdad. Era la dictadura de la democracia representativa. Y les duele profundamente nuestra democracia participativa y protagónica. Están conectados más de 337 invitados internacionales que han estado participando también del Congreso de los estudiantes. Hay 10.000 estudiantes conectados, pero internacionales, más de 337 en todo el mundo. Deben saber ustedes que cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder político para la inclusión social, para la justicia, para la equidad, para la igualdad de nuestro pueblo, lo primero que dijo fue poder político para el pueblo. Y así está en nuestra constitución de 1999, nuestra constitución madre, que contempla que es el pueblo el protagonista, decisor en el marco del principio de la autodeterminación, decisor de su futuro y también que ha labrado su presente desde entonces. Es un tema que a nivel internacional, en los espacios internacionales, no les gusta. Venezuela es el único país en el mundo que contiene en su constitución, en su marco constitucional, un estado de participación protagónica del pueblo, un estado garante de los derechos humanos y dentro de ellos los derechos políticos que tiene el pueblo venezolano. Yo decía que este es un acto de historia. Venimos a rendir homenaje, pero estamos rindiendo homenaje cada día cuando defendemos a nuestra patria de las agresiones, de las sanciones, del bloqueo criminal. Y tenemos mucho que decir a ellos, a los crueles que se inventaron el bloqueo criminal, malvados, perversos, que sólo quieren causar tristeza y sufrimiento a nuestro pueblo. Tenemos mucho que decirle, con números en la boca, con una razón indiscutible de que nuestro modelo de inclusión, de igualdad y de equidad es un modelo de justicia, es el modelo que se merece al pueblo venezolano, sino que lo diga la juventud militar, heredera de Bolívar y de nuestros héroes que tuvieron que batallar por la independencia nacional. Es un modelo, es el modelo que nos merecemos los venezolanos, que lo hicimos los venezolanos para nosotros. Cuando comparamos el puntofijismo, ay señores, están raspados puntofijistas, adecos, copellanos y sus herederos extremistas que hoy tratan de perturbar la vida republicana, la estabilidad y la paz de nuestra patria. Son sus herederos chiquiticos, pero mucho más perversos, mucho más entreguistas. ¿Sabemos lo que significó el proyecto de Juan Guaidó? El mayor fracaso en la política exterior de Donald Trump, que como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo llevó a la perdición. Perdió las elecciones, gracias a Juan Guaidó, a Leopoldo López, a Julio Borges, lo llevaron por el camino del mal. Y apenas perdió las elecciones, fueron los primeritos en felicitar a Biden. Tremendos aliados te gastas tú, Donald Trump, en Venezuela. Te dieron la espalda al segundo, te desconocieron. Tú, que creaste ese monstruo, tú dijiste nada, pongo un presidente en Venezuela y mando allá. Y mando y soy gobierno en Venezuela. Bueno, mira, pasaron las horas, pasaron los días, las semanas, los meses y aquí está Venezuela libre con un presidente constitucional que eligió a nuestro pueblo en mayo del 2019. Esa es la historia de Venezuela, resumida. Que ellos por ignorantes, por profundamente seres ignorantes, inmorales, que carecen de aquello que decía nuestro padre libertador, moral y luces, los ha llevado muestrendosos fracasos. Pero su principal fracaso ha sido el desprecio que tiene el pueblo venezolano por ellos. Cuando comparamos la Cuarta República, el puntofijismo, con la revolución bolivariana, solamente en educación podemos decir que la inversión social creció 30 veces. Para ellos era gasto social. Migajas que tenían que dar al pueblo estudiantil, a la juventud estudiantil, para que trataran de callarle la voz con las migajas, con las limosnas. Pensaron que así rendían a la juventud venezolana. Se equivocaron. Aquí está, vivita, coleando y cantando la juventud de nuestra patria. Treinta veces creció la inversión social en educación. Tomamos a nuestros niños y a nuestras niñas, los sacamos de la casa y los llevamos a la escuela. ¿Acaso eso le importaba a la Cuarta República? No, solo le importaba ocupar una silla para responder a su jefe en los Estados Unidos y entregarle las riquezas de Venezuela. Es el mismo modelo que de forma inusual y artificial crearon con su falso gobierno en el exterior, con el criminal Juan Guaidó al frente. Un gobierno que pudiese satisfacer sus fantasías de que gobiernan Venezuela. Lo único que pudieron hacer es robarse el patrimonio de los venezolanos venezolanos y las venezolanas. Robarse citgos, monómeros, las empresas de Venezuela en el Caribe, en Europa. Se robaron los recursos financieros de nuestro país. ¿Y qué dijo Venezuela? ¿Venezuela se echó a llorar? ¿Venezuela se rindió? No. Aquí estamos de pie con las misiones y las grandes misiones sociales al frente, dando una batalla titánica y heroica. Nadie imaginaba que en enero de este año la humanidad padecería la pandemia del COVID-19. Nadie, compañeros, compañeras, queridos hermanos y hermanas, juventud hermosa. Nadie imaginó, el mundo se tuvo que encerrar, el mundo se detuvo frente a esta pandemia. Pero el pueblo de Venezuela, su modelo en salud dio un tremendo ejemplo a la humanidad de que sí se puede tener un modelo de acceso universal a la salud, que fue lo que protegió a nuestra patria. Yo quiero agradecer, al igual que Kennedy, a los 35 mil estudiantes de medicina, de enfermería, profesionales de la salud, que se fueron a la calle al despistaje masivo para detectar el COVID-19. Con la valentía de la juventud, que no le dio miedo. Y dijeron, aquí estamos, COVID, para el combate y para la batalla. Gracias, 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 estudiantes. Más de 35 mil estudiantes estuvieron allí al frente, en el casa por casa. Gracias, gracias, profesionales de la salud, tremendos gigantes que serán ustedes para nuestro país. Y Venezuela ha dado un tremendo ejemplo a la humanidad. Con pandemia, bloqueados, para nosotros garantizar las medicinas al pueblo que se ha contagiado, hemos tenido que hacer infinidad de cosas que ustedes ni imaginan. Pero ahí están las medicinas gratuitas, ahí está la atención gratuita a toda persona que se ha contagiado. No hemos dicho, tienes que pagar 30 mil dólares para que te podamos atender. No hemos dicho, paga 5 mil dólares por esta medicina. No. Hemos dicho, saliste positivo en la prueba molecular. Aquí está tu tratamiento gratuito, porque es lo que nos merecemos por nuestra historia. Simón Bolívar, sus ideales, su doctrina, están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue la doctrina de Bolívar la que impulsó y originó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso no lo dicen los mundos imperiales, eso no lo dicen los poderes fácticos que quieren nuestras riquezas. El creador del sistema universal de los derechos humanos se llama Simón Bolívar. El creador de la doctrina de soberanía y de independencia se llama Simón Bolívar. Frente al prototipo monroista, invasor y opresor. Ese es el combate histórico, querida juventud, que ustedes están dando. Es el joven Bolívar, es el niño Simón, que está en todos nosotros, en todas nosotras, garantizando nuestra patria. Allí estamos, enfrentados a Monroe y nuevamente lo vamos a derrotar porque lo estamos venciendo. Nada ha podido. Miren, cuando salimos por el mundo, amigos nuestros nos dicen, no entendemos cómo han podido. No entendemos cómo después de un año sin ingresos están ustedes allí, de pie, con esa sonrisa que tiene nuestra juventud, con las misiones, garantizando la salud, la alimentación, la vivienda, garantizándole la alegría a nuestro pueblo, no lo entendemos. Y nosotros le decimos, sí, es un milagro. Y ese milagro se llama el pueblo venezolano. Es el pueblo milagroso que todo lo puede. Chávez nos decía, con el pueblo todo, el pueblo todo lo puede. Y es así. Y es la premisa que ha dirigido el accionar del presidente, del joven presidente Nicolás Maduro. Es con la juventud, es con el pueblo que podemos hacer estos milagros. Y es con el pueblo que estamos venciendo a uno de los imperios más salvajes y bárbaros que ha conocido la historia de la humanidad. ¿Qué puede haber de humanidad en una persona, en un sistema que le quita los alimentos al pueblo de Venezuela? ¿Qué humanidad puede cobijar aquel que le quita las medicinas al pueblo de Venezuela? ¿Qué le quita el cobijo? ¿Qué le quita las viviendas? Esos son los extremistas de Venezuela. No son políticos. No saben hacer política. Política hacen ustedes, juventud. Que se paran, dan la cara y dicen lo que tienen que decir con propiedad, con la verdad. Esto es política. Esos extremistas vulgares, criminales, ya están pagando. Lo están pagando cuando la espalda del pueblo venezolano es lo único que tienen al frente. Estamos en medio de una campaña electoral histórica. Lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro. Esta campaña marcará el 6 de diciembre historia en nuestro país y en el mundo. Ustedes saben que quienes se creen los dueños del mundo, Estados Unidos, países europeos, creen que son ellos los que le dan vida a un resultado electoral. Y nos preguntan con sonrisa, ¿qué pasaría si nosotros no los reconociéramos? Y les voy a decir lo que he respondido en privado a algunos embajadores. No nos importa, nos es indiferente porque nosotros existimos con o sin ustedes y existimos mucho mejor sin ustedes. No nos importa porque quien tiene que hablar en unas elecciones en Venezuela es su pueblo. No es ningún gobierno, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en el vergonzoso cartel de Lima. Yo quiero saludar a la ex-rectora Sandra Oblita, hoy rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Le ha tocado escribir páginas de nuestra historia electoral, de lo que ha significado un modelo electoral. Orgullosamente lo digo, sin modestia alguna, el mejor sistema electoral del mundo lo tiene Venezuela. El más seguro, el más transparente, el peor, sin duda, es el de Estados Unidos. Estamos viendo qué vergüenza, qué vergüenza. Como ha dicho el presidente de la Asamblea Constituyente, tendremos primero resultados electorales en Venezuela que en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué vergüenza el espectáculo que está viendo el mundo en ese país. Realmente lamentable por el pueblo de los Estados Unidos, que no puede ni tiene derecho a un sistema electoral universal. No. Cuando ustedes revisan la historia del derecho al voto en los Estados Unidos, se darán cuenta que el factor que más predomina es la exclusión para los pobres, para los afrodescendientes, para los latinos. No cualquiera puede ejercer el voto en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso uno ve distorsiones, como que en algunos casos un candidato tiene la mayor cantidad de votos del pueblo, pero gana el que tiene menos votos. Eso pasó en las elecciones anteriores. Donald Trump llegó a la presidencia sin haber tenido la mayor cantidad de votos. Pero es un sistema distorsionado, decadente. Demuestra la decadencia de un sistema dominado por complejos industriales, militares, financieros y comunicacionales. No es el pueblo el que manda. Por eso para ellos es muy fácil decirle a Venezuela, no, no pueblo, tú no mandas, mandamos nosotros. Aquí se equivocaron, porque aquí manda el pueblo de Venezuela, aquí manda la juventud de Venezuela. Yo quería decirle, queridos presidentes de las federaciones, que hemos escuchado y he leído también el resultado de sus congresos, las peticiones. De entrada me ha dicho el presidente Nicolás Maduro, yo sin verlo las apruebo porque viene de la gobernanza de los estudiantes. Están todas aprobadas, queridos y queridas estudiantes. Están todas aprobadas. Han dado una batalla realmente extraordinaria. Y yo quería hablarles del papel de ustedes frente al bloqueo criminal. Se cruzan los estudios, los programas de estudios, con nuestro plan de la patria, pero también con los motores productivos de Venezuela. Venezuela debe unirse en una sola voz. Es la voz de la Venezuela potencia, de sus grandes potencialidades productivas. Allí deben estar ustedes, al frente, al frente, garantizando la independencia económica, que es nuestra batalla a conquistar. Yo espero que con este espíritu del bicentenario de la batalla de Carabobo, nosotros demos la victoria definitiva a Venezuela. Allí está, es de ustedes, la ley antibloqueo. Allí hay oportunidades para nuestra juventud, para los estudiantes, para el primer empleo. Y como lo decían, para el primer voto, porque la estabilidad política de Venezuela será su estabilidad económica. Y he escuchado que ya tienen ustedes propuestas para la nueva Asamblea Nacional, un plan de reforma de la ley de educación universitaria. Bueno, ahí está, el 6 de diciembre, es la oportunidad para rescatar el Parlamento venezolano, rescatarla para el pueblo. Todavía recuerdo aquel diciembre del año 2015, cuando perdimos el Parlamento y habían prometido que todo se resolvería para el pueblo y para el país. Y significó la peor tragedia de nuestra historia republicana. Fue un Parlamento que llegó y dijo, no, ya, ya basta. Nosotros entregamos o entregamos, como sea Venezuela, al gobierno de los Estados Unidos. A eso llegaron, al entreguismo, a la robadera, a eso llegaron. Y el mayor criminal, Juan Guaidó, al frente, con su banda y su patota de criminales. Ladrones de siete suelas. Es una banda criminal, lo hemos demostrado. Nunca estuvo pensado como proyecto político, nunca. Porque ellos sabían que estaban destinados al fracaso. Decían en dos días, cae Maduro y cae la revolución bolivariana. Tendrían que arrodillar al pueblo entero. Y eso nunca pasará para que puedan siquiera acercarse a su fantasía. Lo que nos queda, querida juventud, es un futuro luminoso por delante. Y tengo la seguridad, los veo a ustedes. Es un futuro de esperanza, luminoso, de alegría, de felicidad para Venezuela. Uno los escucha a ustedes y uno dice, Dios mío. Hay futuro, hay esperanza, hay alegría y hay felicidad para el pueblo venezolano. En palabras de Simón Bolívar, la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo la darán ustedes, juventud venezolana, que hoy están garantizando nuestro presente de dignidad. Cuando nos ha tocado salir a otros países, yo voy orgullosa. No hay país en el mundo siquiera que haya soportado lo que este pueblo ha aguantado. Lo estamos viendo ahorita, la pandemia ha creado una de las peores crisis económicas en el mundo. La única economía que ha crecido este año es la de nuestra hermana mayor, China. Pero cuando ustedes ven la economía en los Estados Unidos, crisis. La economía europea, crisis. Y no han aguantado. Ellos han visto solamente esto, de lo que ha tenido que sufrir Venezuela por las perversas sanciones y bloqueo criminal que ellos idearon contra nuestro pueblo. Por eso yo me siento profundamente orgullosa cuando salgo y mi nombre es Venezuela. Porque sé que detrás de ese nombre están todos ustedes. Está la dignidad, está la victoria, está el ser indestructible que nos motiva y que nos anima a la batalla. Este 6 de diciembre la juventud venezolana dará una gran lección. La aprenderán, la están aprendiendo, la están aprendiendo. Esos neocolonizadores que se mueren de las ganas por apoderarse de nuestros recursos, están aprendiendo la lección. No lo asumen, no lo reconocen, pero tienen que pararse frente a nosotros. El único gobierno que hay es el del presidente Nicolás Maduro. Lo han tenido, miren, han tenido que tragar duro. E ir al Palacio de Miraflores, a la Casa Amarilla, a la Vicepresidencia. No les queda otra, no les queda otra. Así sea con dolor y por la fuerza, lo tienen que aprender y lo tienen que entender. Entender nuestra historia, no es cualquier cosa. Un libertador que cruzó las fronteras para liberar a cinco naciones. Que me digan dónde ha ocurrido eso. En ninguna parte del planeta no hay nadie como Simón Bolívar, un ser universal de grandeza infinita. Y de él estamos hechos todos y todas nosotras. Es lo que nos inspira, es lo que nos anima. Y somos únicos, somos únicos. Venezuela ha sufrido una de sus peores campañas internacionales contra su imagen, contra nuestro gentilicio. Como decía el criminal Julio Borges, asesino de niños, que los venezolanos somos unas lacras. Así habla él de nosotros. Así habla él. La única lacra es él y sus compinches ladrones que dan vergüenza y no son dignos de nuestro gentilicio y de nuestra nacionalidad. Nosotros le decimos, no son venezolanos. Los negamos porque se han puesto de rodillas al servicio de intereses extranjeros. Bueno, queridos y queridas estudiantes, yo quería que nos comunicáramos con otras partes del país que también están como ustedes, conmemorando, celebrando ese espíritu de combate que nunca abandona a la juventud y a los estudiantes. Quiero hacer un pase en vivo a la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Ustedes saben que Venezuela tiene 98 universidades. De esas 98 universidades, 73 son públicas. Y de esas 73, 53 fueron creadas en la revolución. 25 durante el comandante Hugo Chávez, 27 en lo que ha sido el periodo del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro sabe que los estudiantes son la cantera donde se forja nuestro futuro. El presidente Nicolás Maduro sabe que son ustedes la garantía de la Venezuela potencia. Conoce muy bien de la moral y de la ética venezolana de ustedes. Y por eso, siguiendo y consolidando el camino de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ha puesto todo su empeño en la educación. Aún en el peor bloqueo, donde Venezuela no ha tenido ingresos durante un año, imagínense ustedes qué país aguanta esto, no tener ingresos durante un año. Bueno, aún en eso, con todo lo poco, lo poco ha sido para el pueblo. Cuando hemos tenido mucho, es para el pueblo. Cuando tenemos poco, también es para el pueblo. Porque el pueblo es lo primero para este proceso de emancipación, donde ustedes son el primer factor emancipador de nuestra patria, de liberación. liberarnos de las cadenas, liberarnos de las cadenas tecnológicas de opresión, por la cual pretenden cegar a nuestro país. Ustedes son unos emancipadores. Y la educación es el primer factor emancipador. Por eso no podemos escatimar. Si es poco, todo lo poco para la educación, para la salud, para la vida. Bueno, yo quería dar un pase a la viceministra Marinela Vargas, que está en audiciones para el talento de corazón universitario. Competencia. Competencia de este grupo de la Universidad Militar Bolivariana. Ahí está su rectora, Tibisay Lucena, un homenaje a esta gran mujer. Es una heroína de nuestra patria. Rectora de la Universidad Experimental de las Artes. Una universidad creada en revolución. Adelante. Presidenta, me permito quitar el tapabocas para saludarle. Y bueno, aquí desde esta universidad tan especial, como es la Universidad de las Artes, nos encontramos en las audiciones de talento de corazón universitario, donde estudiantes de todas las universidades participan en esta competencia, en esta demostración de lo que es el talento de la música llanera de nuestro país, desde la música red, desde la música criolla. Que bueno, aquí tenemos talento de sobra. Y muy agradecida de poder estar acompañada del Secretario Nacional de Cultura de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Y por supuesto, nuestra anfitriona y compañera, la verdad, rectora Tibisay Lucena, quien también es parte de lo que es tan importante como es el desarrollo de las artes en nuestras universidades. Es muy importante destacar que la participación de todos los estudiantes universitarios están representados en estas audiciones y estamos llamados a esa colaboración y transdisciplinaridad que se da desde la cultura, desde las artes y desde la música, y que más que la música llanera de nuestro país. En esta oportunidad le doy la palabra al Secretario Nacional de Cultura, Rancés Mata, quien nos da sus palabras en este día tan especial de celebración del Día del Estudiante Universitario. Saludos, Vicepresidenta. Saludos a todo nuestro pueblo venezolano. Saludos a nuestra patria bolivariana. Bueno, hoy nos encontramos en la Casa de las Artes, Unearte, donde nosotros jamás en nuestra vida podíamos ingresar y que gracias a la revolución y que gracias al Comandante Hugo Chávez hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí encontrados y rodeados de nuestro pueblo, de nuestros artistas, de nuestros cultores, de nuestros creadores, de nuestras muchachadas, de todos nuestros barrios, y que sigamos transformando y que sigamos fortaleciendo el movimiento estudiantil universitario. Mientras otros declinan y destruyen nuestra historia, nosotros amamos nuestra historia. Y por eso estamos aquí siguiendo el legado de nuestro Comandante Hugo Chávez. Que viva la patria, que viva la revolución y que viva la FEDEU. Pase, por favor, con la pantalla partida. En primer lugar, quiero mandarle saludar especialmente al presidente Maduro, que sé que nos está escuchando, que sé que nos está viendo. Tengo mucho que agradecer por lo que ha sido la garantía a la democracia y la garantía a la participación política de nuestro pueblo. Adelante, rectora. Muchas gracias, vicepresidenta. Primero quiero enviarle un gran saludo con mucho cariño al presidente Maduro, que sé que está aquí pendiente de este día y que nos está viendo. Para él también es su día, porque quién más que el presidente Maduro que ha hecho tanto por la juventud, el presidente Maduro especialmente, todo que ha hecho por los estudiantes universitarios. Entonces, un saludo especial para el presidente en esta tarde de hoy. Un saludo, vicepresidenta. Y me uno a su mensaje de la franela, que lo digo hoy y lo digo siempre, y en todos los espacios donde esté, las sanciones son criminales. El bloqueo es criminal. Y esa es una frase que debemos tener siempre en nuestra boca. Siempre tenerlo donde hablemos, porque así, eso es lo que es. Sanciones criminales. Quiero enviarle también un saludo muy especial al ministro Aristóbulo, al ministro Trompis, que sé que están allí. Un saludo muy especial a Sandra, que la acabo de ver allí. Compañera rectora en el consejo, compañera rectora ahora al frente de una universidad tan importante como la bolivariana. A los estudiantes universitarios en su día, un saludo muy especial a las estudiantes. Y a los estudiantes en este día fundamental, un gran saludo. Pero especialmente a los estudiantes universitarios, uniartistas. Aquí presentes, tenemos una representación de Barlovento, presente, Aragua, presente, Caracas, presente. Y allá donde están ustedes, también tenemos estudiantes de unearte. Esta es una universidad muy especial, hija bolivariana de todos estos años del gobierno bolivariano, hija del presidente Chávez, porque se creó justamente durante el gobierno del presidente Chávez y ha tenido todo el apoyo del presidente Maduro. Una universidad única en Venezuela, una universidad única en América Latina, donde la producción que hacemos aquí es en teatro, es en danza, es en audiovisual, es en música. Es producción para el alma, para el alma de la patria. Y eso me hace sentir muy contenta y muy orgullosa. Y felicito especialmente a nuestros estudiantes uniartistas. Y les reitero el compromiso de la universidad y todo el apoyo que está dando el presidente Maduro para aumentar siempre la calidad de la formación de nuestros creadores, de nuestros artistas, que no, como dije, no hacen otra cosa que producir también para mejorar la patria. Quiero hacer una pequeña reflexión también en el día de hoy, que lo hemos hecho esta semana con algunos estudiantes y en las actividades que hemos tenido, que es el tema de la historia. No debemos olvidarnos nunca, y se los he dicho a los estudiantes, de dónde venimos, un poco lo que dijo la vicepresidenta, cómo fueron esos años de lucha, qué ha pasado. En los ochenta existía, yo se lo comenté a unos estudiantes, vicepresidenta, y algunos no se acordaban de este hecho, no lo recuerdan, no lo tienen presente, que en los ochenta aquí había un comité de los estudiantes sin cupo universitario. Eso no existía, el cupo universitario, había que pelearlo. Costó vidas de jóvenes en esas luchas donde el gobierno no estaba del lado de los estudiantes, sino al frente de los estudiantes, en la otra calle, reprimiendo, coartando los derechos que, como bien lo dijo Kennedy Morales, la educación es un derecho humano. Y si bien es cierto, en Venezuela no se lucha por la educación gratuita, porque existe, en esa época la educación era gratuita ¿para quién? ¿Para quién era gratis la universidad? Para las élites. Para las élites. Aquí, los hijos y las hijas del pueblo tenían que esperar dos años, cinco años, en el mejor de los casos, para poder acceder a la educación superior. Hoy día no es así. Las cifras que acaba de dar la vicepresidenta son maravillosas. Y le digo a los jóvenes de todo el país, tengámoslo siempre presente. Eso es el gobierno bolivariano del presidente Chávez, el gobierno bolivariano del presidente Maduro, un solo gobierno bolivariano que a partir ya de los años 2000, aquí en Venezuela, Venezuela efectivamente comenzó a hacerse realidad. Y cierto, eso que dijo Kennedy, la educación es un derecho humano. La educación gratuita en Venezuela no se nos olvide. Porque eso era para las élites. Hoy día, es para todos y para todas. Es bonito escuchar a la joven cuando dice, salimos del bachillerato y ya estamos yendo a la universidad. ¡Qué belleza! Pero eso no era así. Y es importante tenerlo claro porque nos dice de dónde venimos. Nos dice la historia, recordarla y tenerla presente, que eso fue parte de las luchas, de una conciencia de un gobierno que dijo hay que abrirle las universidades y la formación para que estos jóvenes puedan darle los aportes necesarios a la patria. Y no fue gratis. Como digo, fueron luchas. Así que hay que tenerlo presente para la defensa, para recordarlo, para tenerlo hoy día, para defenderlo hoy y siempre y sobre todo tenerlo presente en nuestra historia, de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí, cuánto nos costó para poder trazar el camino hacia la construcción de la patria. Me dicen que despidamos este pase con lo que ahora tenemos en aquí, como es el talento de corazón universitario. Así que gran saludo, muchas gracias vicepresidenta, presidente, un gran abrazo y a todos los presentes estudiantes universitarias que nos escuchan no solo aquí en Caracas sino en todo el país. muchas gracias. 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 Con las palabras de la rectora Tibisay Lucena, para quienes no conocen la historia, existía el comité de bachilleres sin cupo, porque a los bachilleres no se les garantizaba la educación universal y gratuita como hoy tiene la juventud venezolana. lo que fue el combate por el pasaje estudiantil. ¿Cuántos compañeros fueron asesinados por esta batalla por el pasaje estudiantil? Recuerda el profesor Alistóbulo la ley de vagos y maleantes, una atrocidad, una atrocidad contra nuestra juventud. Así que yo no puedo sino sumarme a esa verdad que está recordando la rectora Lucena y que hoy decimos historia pasada que no se vuelve a repetir. Aquí está la garantía de que eso no se vuelva a repetir. Nos vamos ahora al Zulia. Allí está el gobernador, el joven gobernador Omar Prieto con la presentación de proyectos científicos Soluciones 2020. Adelante, Zulia. Saludos y bendiciones desde el Zulia. Estamos en la ciudad de Cabimas en la Universidad Tecnológica Territorial del Zulia. Está aquí nuestro equipo de profesores, de alumnos, hoy es día los estudiantes, que iban los estudiantes. Bueno, y hacia ellos todo el esfuerzo del gobierno bolivariano, el futuro, el futuro de la patria, pero el futuro de la patria preparado. Nos encontramos acá con Jorge Gómez, estudiante, también la camarada Taina, Joendrin, Leymar, todos representantes de nuestra juventud universitaria. Pero quiero dejar inmediatamente a este estudiante que es parte de este equipo para que le muestre la capacidad que tiene esta institución de poder aportar valor agregado, sustitución en tecnología a muchos procesos, en este caso específicamente al área de la salud. Jorge. Aquí nos encontramos, permiso para retirarme el tapabocas. Aquí nos encontramos con una incubadora de soporte para neonatos. Ellas originalmente traen esta tarjeta integrada. Si alguno de estos componentes llega a fallar, hay que retirarla completamente, sacarla de servicio. Y es el problema más grande que hemos podido observar en los hospitales a nivel nacional. ¿Qué es lo que nosotros creamos desde la Universidad Politécnica Territorial del Zulia? Un sistema alternativo inteligente. El software que trae este sistema alternativo permite detectar la falla en cualquiera de los módulos que está presente. ¿Qué nos lleva a esto? A retirar ese módulo únicamente, sustituirlo y volver otra vez la incubadora puesta en servicio. Cosa que no sucede con la tarjeta integrada. Para todo este proceso nosotros respetamos cada una de las normas establecidas y todos los parámetros hechos por SENCAMER. También se paran las incubadoras por este tipo de dispositivos, por tamangueras. Muchas de las incubadoras están paradas en los hospitales porque no tienen este tipo de dispositivos. Nosotros desde la Universidad Politécnica Territorial del Zulia creamos estas portamangueras porque tenemos la máquina para realizar este tipo de material. Tenemos también construimos el equipo que nos permite controlar los parámetros de cada uno de los sensores de estas tarjetas electrónicas porque no contábamos con estos equipos entonces nosotros mismos los diseñamos los creamos con este dispositivo nosotros logramos controlar cada una de las temperaturas que se monitore en este tipo de incubadoras. Bueno, gracias. Este es el ingenio. Esta es la juventud. La juventud de Bolívar, la juventud de Chávez. Y estoy convencido de que con los aportes a estos muchachos para que sigan entregándole su conocimiento a la nación vamos nosotros a romper y a vencer el bloqueo que nos tiene el imperio norteamericano. Así que desde el Zulia nos despedimos con muchas bendiciones y nosotros seguiremos venciendo. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan! ¡Que vivan los estudiantes! Ahí están la garantía. Este es el camino querida juventud. La ciencia, la tecnología, la innovación. Por ese camino pretendieron dominarnos, nos sometieron y por eso el presidente Nicolás Maduro les dice a ustedes liberemos y rompamos esas cadenas de la dependencia tecnológica, de la dependencia científica. Parte del bloqueo ha sido justamente basándose en la dependencia científica y tecnológica. Sabotearon nuestros servicios públicos, bloquearon las divisas para el mantenimiento de los servicios públicos y luego nos dijeron no tienen acceso a nuestra tecnología. luego de que durante décadas de entreguismo del puntofijismo habían sembrado la dependencia tecnológica en nuestros servicios públicos. Bueno, estamos también allí dando batalla y victoria demostrando, recuperando de las manos de los trabajadores de nuestras empresas de servicios públicos rompiendo la dependencia. Pero esa garantía está en ustedes, está en la educación liberadora. Tengamos una educación para el desarrollo propio, para la productividad propia, que podamos tener una sustitución estratégica de importaciones gracias a la ciencia, la tecnología y a la innovación. Yo no quería terminar esta actividad sin antes sumarme a la voz y el reclamo y quiero que ustedes me acompañen el reclamo de estudiantes universitarios y algunas universidades autónomas que se han sumado al bloqueo contra nuestros estudiantes y se niegan al programa La Universidad en Casa. Les exigimos, les exigimos que inicien las clases de forma inmediata. Nos sumamos a los estudiantes. No puede haber bloqueo al derecho a la educación. Estos compañeros que están en universidades autónomas padecen la intolerancia de sus autoridades. Autoridades que están enquistadas y se niegan siquiera a someterse a una elección. Enquistadas durante años sin poder elegir nuevas autoridades y hoy le dicen a los estudiantes no pueden tener clases. Nosotros se lo exigimos como autoridad nacional. Deben permitir la clase a los muchachos y a las muchachas a los estudiantes universitarios. Ustedes saben que Venezuela creo que ya se los dije con más de 3 millones 145 mil estudiantes universitarios tiene una de las mejores matrículas en el mundo. Estamos en el lugar quinto a nivel mundial certificado por la UNESCO y a nivel y en el segundo lugar en Latinoamérica. Pero esos números no es de la Cuarta República que los oprimía los reprimía los perseguía esos números es la revolución bolivariana es este modelo por el que ustedes están dando la lucha. Bueno, yo me despido les trajo un regalo de despedida es un poema de Orlando Araujo que se llama El caballo de Bolívar Bolívar jamás tuvo un caballo tiene un pueblo uno tenía y era del color del trigo y se lo regaló a José Martí esto va para ustedes estudiantes internacionales de todo el mundo cuando murió Martí se lo regaló a un argentino y el argentino a un chileno y el chileno a un jinete que venía de Nicaragua y el jinete de Nicaragua no lo desencilló Bolívar cabalga todavía cabalga en la sonrisa de ustedes cabalga en la alegría cabalga en la juventud de Chile de Colombia de Brasil de Perú que se levanta en una sola voz de libertad y de independencia adelante juventud por siempre y para siempre la esperanza y el futuro de Venezuela fuerte el aplauso allí para nuestra vicepresidenta y seguimos con la buena y la mejor gauta de la Universidad Militar adelante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!